Luis Eduardo Rey Vázquez. Hola, doctor. ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo que no hablamos? Buenos días, María Mercedes. ¿Cómo anda? Hace unos días lo he estado por llamar por teléfono por un tema específico para consultarles, pues ya se me pasó. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Pero muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Usted sabe que ayer pasó por los estudios acá de Continental, acá con nosotros, el gobernador Valdés. Y uno de los temas específicos que habló es del tema de la cantidad de fiscales, porque usted sabe que está directamente relacionado con la seguridad, ¿no? Estábamos hablando del mayor delito, de la policía, y él también habla de la cantidad de fiscales que ya lo había propuesto y que dijo estar en la cancha del Superior Tribunal de Justicia y no resolver. ¿Qué pasa con eso, doctor, con la cantidad de fiscales que se propusieron ya hace bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, el proyecto fue aprobado. El proyecto fue aprobado y dice que se tiene que cumplir porque es ley. Así es. Bueno, como toda ley de creación de nuevas dependencias, requiere, digamos, una serie de pasos, ¿no? Entre ellas, la cuestión presupuestaria. Sí, sí. Entonces, nosotros, lo primero que hicimos, ni bien recibimos el expediente, previa circulación entre los diferentes ministros, porque, bueno, somos un cuerpo colegiado, que somos cinco y cada uno tiene que decir algo al respecto, se giró a principios de este mes al Ministerio Público, al Fiscal General, para que, en coordinación, digamos, para que, en coordinación con la Dirección de Administración, planifique las partidas necesarias en los presupuestos de los años venideros para ir implementando gradualmente esta ley, ¿no? A ver si entiendo. Si ustedes, hoy, este Poder Independiente de la Justicia, que es un Poder Independiente, cita o llama a 10, 20 fiscales, ¿hoy el Poder Judicial no tiene cómo pagarle? Primero, para cubrir, primero tiene que crearse el cargo, el presupuesto, la financiación del cargo, y a partir de ahí dispararlo en algún curso. A partir del Consejo de la Magistratura. Pero para eso necesitamos tener el presupuesto. Nosotros, este año, estamos con el presupuesto que se mandó el año pasado sin esta ley. Por eso le pregunto, doctor Rey Vázquez, el presupuesto que usted maneja hoy como Presidente del Superior Tribunal de Justicia, ¿ese presupuesto hoy no alcanzaría para agregar, qué sé yo, cinco fiscales? Y en principio no, porque lo que está presupuestado son los cargos existentes. Bueno, la otra pregunta, si es ley, esto quiere decir que usted tiene la obligación de poner fiscales, pero también tiene que dar el Estado el aumento del presupuesto. Así es, bueno, como todas las cosas. Por eso le decía, una cosa es sancionar una ley estableciendo un nuevo procedimiento, una nueva regulación sobre alguna cuestión, pero otra cosa es la creación de nuevas estructuras. Es decir, cuando uno crea nuevas estructuras, digamos, no es mágico. Es decir, necesita poner en marcha una serie de pasos que son previos para la efectiva, puesta en práctica, digamos, puesta en funcionamiento de esas dependencias. Pero bueno, se hizo lo que dice el ABC, es decir, lo primero que hay que hacer en estos casos ya se hizo, que es hacer un relevamiento y como estamos en la etapa de elaboración del presupuesto para el año que viene, se mandó al área técnica especializada junto con la cabeza del Ministerio Público, que es de quienes van a depender esta Fiscalía, Defensoría y demás, para que prevea las partidas necesarias en los presupuestos, porque, digamos, yo entiendo que esto va a ser gradual, ¿no? Claro, me imagino. Y cuando usted habla de relevamiento, ¿a qué se refiere? ¿El Poder Judicial ya citó, ya se paró, ya llamó a concurso para fiscales o no? No, 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 bueno, hay varios cargos llamados, hay que decir, ya vienen de cargos previos de lo que ya se presupuestaron antes y que están en este momento en marcha, ¿no? ¿Se sabe que para llamar, para, para, para completar el trámite del concurso ante el Consejo de la Magistratura hay que cumplir una serie de pasos y una vez que se, vamos a suponer, ya nos ha pasado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, llegamos a la última etapa y o no aprueba el número necesario o no se forma terna, con lo cual hay que volver a hacer un nuevo llamado, ¿no? O porque también hay falta de postulantes, hay circunscripciones, por ejemplo, para cargos del interior sobre todo, donde muchas veces no hay la cantidad de postulantes, no es lo mismo cuando se llama concurso para un cargo de capital, ¿no? O sea, que son distintos factores que influyen, ¿no? A la hora de definir, pero bueno, son procedimientos que están reglados en la ley y en la Constitución, o sea, la Constitución establece el plafón, digamos, y después están las leyes del Consejo de la Magistratura que son las que regulan el trámite, ¿no? Pero ahora quiere decir que todavía no hay ningún, a ver, ¿cómo sería? Un concurso abierto para el ingreso, o sea, que todavía está... No tenemos presupuesto, yo no puedo llamar a concurso y yo no tengo el presupuesto del cargo. Está bien, doctor, ¿y no le pidió, no se reunió con el gobernador para hablar de este tema? Porque esto ya es... Nosotros, sí, tenemos reunión, pero este es un paso, a ver cómo le explico. En la elaboración del presupuesto está previsto que cada poder elabora su anteproyecto generalmente entre los meses de agosto, en el mes de agosto, porque se llama fin del mes de agosto donde se manda el proyecto, ahí es donde se incluyen los cargos que ya están para el año siguiente más los nuevos y ahí es donde entrarían, pero en función también, como les decía, de lo que defina Fiscalía General que es la que comanda o de quien depende si usted quiere, todo lo que es la Fiscalía, Defensoría y Asesoría. A ver, si tengo... ¿Usted tiene una idea del costo que sería cubrir esto que es ley, que es un pedido del gobernador? ¿Tiene idea hoy a costos de cuánto le tienen que aumentar el presupuesto para que puedan ingresar? Porque la verdad que los fiscales, doctor, por lo que uno puede ver, están trabajando a sol y a sombra, no tienen fin de semana, no tienen nada con el nuevo código. Así es, así es. Bueno, la verdad que no tengo números a mano y la verdad que cada vez en el contexto como el que estamos ahora inflacionario es muy difícil encontrar un número, ¿no? Pero, va a ser un número importante con relación... Todos los años se vienen incrementando porque lamentablemente con el ritmo inflacionario que tenemos ha hecho que anualmente los presupuestos se vayan prácticamente duplicando, pero con esto yo creo que va a tener también un incremento importante. Pero ya le digo, todo esto justamente en este momento está trabajando Dirección de Administración que es la encargada, digamos... Ay, qué buena noticia. ¿no? Junto con Fiscalía General. Al menos eso es lo que nosotros resolvimos a principio de este mes como les comentaba para que se produzca allí el esquema de prioridad. A ver, si nosotros tenemos por hipótesis 30 cargos vamos a suponer que yo con el presupuesto de un año pueda poner 10. 10 cargos y en esos 10 cargos que usted pondría por el presupuesto estos 10 cargos ¿qué serían? ¿10 fiscales o necesita otro tipo de... No, por eso le digo no lo defino yo porque como el Ministerio Público es de quien depende y tiene su autonomía funcional de acuerdo a la Constitución a la hora de establecer las prioridades es esa el área digamos que va a definir digamos cómo se distribuye. yo dije 10 pero no por decirlo hipotéticamente evidentemente van a ser algunos y ahí se verá cuáles de todos ellos se producen. Yo entendería que los fiscales tal vez por ahí sea en proporción mayor cantidad ¿no? pero por eso le digo esto ya sería como quien dice entrar en un terreno que no es específicamente lo que es la definición de la prioridad lo nuestro es la elaboración final del presupuesto y la elevación ¿no? Bueno y yo iba a consultarle sobre eso doctor ¿cómo le va Horacio Ramírez Verdaguerzo hoy? ¿cómo le va Horacio? ¿cuál es la parte que interviene en este asunto? es decir ¿cuál es la parte que colabora con el proyecto para que el Ejecutivo hoy plantee la necesidad de 30 fiscalías? Bueno esto yo entiendo que fue un proyecto gestado desde el Ministerio Público ¿no? es decir que fue quien muy razonablemente ¿no? con la trámite del nuevo código que prevé un rol protagónico en lo que a la acusación se refiere en cabeza del Ministerio Público hizo una 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 previsión digamos en línea con eso ¿no? sí es decir y entonces desde allí surgió la iniciativa ¿no? de encarar este este proyecto que finalmente se sancionó ¿no? y cuál es su opinión sobre eso 30 fiscalías defensorías asesores hola sí lo escucho ¿me escucha bien? no se ve que no doctor hola hola sí doctor escucha a ver ¿qué pasó ahí? ¿no tocaste ni un botón? doctor ¿me escucha? bueno dale volvemos a reinstalar bueno la llamada ¿sí? ¿querías decir algo de lo que dijo? no no atentamente digamos lento el Poder Judicial ¿eh? está ¿hace cuánto que? perdón sacame ¿hace cuánto que está la ley? principio de junio de este sí pero como bien explica principio de junio de este año sí como bien explica el presidente superior tribunal de justicia no es una cuestión automática de claro porque tiene que tiene necesita la plata pero si hay una ley uno imagina que si el Poder Judicial necesita fiscales llama a fiscales en la ley ya debe estar incluido el que está el presupuesto pero ¿y cómo se va a hacer cargo el Poder Judicial de pagar 20 tipos más no te olvides de que año tras año piden refuerzo pero refuerzo por supuesto piden refuerzo de partida quiere decir que para poner 20 fiscales no tenés la plata doctor Rey Vázquez ¿está usted ahí? así es se cortó ahí se cortó exacto bueno estamos diciendo esto que para pedir esto para tener esto se necesita obviamente tener dinero así es ¿no? ahora además tener la partida presupuestaria que el por decirlo de alguna manera el envase el dinero sería el contenido ¿no? es decir tener la previsión digamos la posibilidad de disponer de ese dinero Horacio ¿estabas vos con la pregunta al doctor Rey Vázquez que te terminará no, no, no puntualmente le hablaba de cuál era su opinión respecto de 30 fiscalías ¿cómo funcionaría esto? ¿si le haría bien? ¿qué piensa usted? bueno habrá que ver yo no es decir acá sé que algunos de mis colegas han opinado en un sentido determinado yo en esto quiero ser muy prudente no quiero es decir mi visión siempre es constructiva y en pro del crecimiento y el mejoramiento de la de la gestión ¿no? así que yo creo que bueno estos cargos de ponerse en práctica en los años sucesivos los años venideros en definitiva yo creo que van a contribuir ¿no? a a una mejora y ya para entonces vamos a estar ya con prácticamente todas las causas a la luz del nuevo código porque no se olvide que todavía venimos con algunas causas tramitadas bajo el viejo esquema ¿no? así que yo creo que es una una decisión acertada en el mediano plazo ¿no? con una visión hacia adelante ahora la implementación del nuevo código perdón no no tengo idea pero no tuvo que haber sido paulatina en el sentido que también con el nuevo código también se necesitan más fiscales el fiscal pasó con el nuevo código a tomar un rol preponderante doctor así es bueno de hecho internamente es de que prácticamente todos los cargos no solamente los fiscales sino los jueces y el personal administrativo se han digamos readecuado en su función a las nuevas pautas del nuevo código es decir nosotros nos manejamos prácticamente con los mismos recursos humanos quienes modificaron si se quieren el tipo de tareas digamos en función de las nuevas normas ¿no? es decir con lo cual eso fue lo prioritario eso fue lo primero es decir en aras a poder lograr la implementación conforme al cronograma previsto en la ley que se cumplió y se culminó sobre finales del año pasado bueno ahora viene también el digamos esta otra parte ¿no? que sería la de ir dotando a las estructuras de los nuevos cargos necesarios para digamos seguir avanzando con esta implementación que bueno como le digo esto no es mágico de un día para el otro creo que se han hecho grandes avances de hecho desde el punto de vista informático se ha avanzado muchísimo porque el ministerio público digamos faltaba estar enteramente dentro del sistema y ya se ha logrado casualmente ayer tuvieron una reunión en ese sentido con la gente informática es decir estamos yendo a paso firme como quien dice sin prisa pero sin pausa a paso seguro y sobre actuando racionalmente ¿no? en función de las previsiones que tenemos y haciendo las previsiones a futuro ¿no? Sí doctor cuando se habla la policía los detiene la justicia los libera ¿cuál es su opinión de esto? bueno es muy complejo el tema como para poder decirlo en pocas palabras habrá que ver cada caso en particular no es lo mismo si son mayores que si son menores el tema que si son menores tienen otro otro régimen el tema de que tampoco se puede tener a alguien porque sí sino que debe haber alguna razón confundada ¿no? entonces a veces también los tiempos o por ejemplo no hay manera de acreditarlo porque generalmente cuando ocurren estos casos estamos hablando de casos por ejemplo arrebatos o cosas por el estilo que no hay una salvo que hayan sido captados en flagrancia es muy difícil poder contar con los elementos de prueba que permitan avanzar mucho más allá de lo que es la mera prensión ahora es indignante es indignante ver que quien te robó la cartera el bolso la bicicleta o la moto lo detienen y a las 48 72 horas está libre ¿no? también eso es indignante la sociedad se pone que se enoja con esto pero fíjese que es la ley la que marca eso digamos no es que es una decisión discrecional del magistrado ¿usted no siente que en algunas cosas hay que cambiar las leyes? bueno sí ya hay muchas cosas que habría que cambiar ¿por ejemplo? no a ver yo creo que acá nosotros tenemos que tener claro que nosotros tuvimos y tenemos una política de derechos humanos muy fuerte en los últimos tiempos entonces se han robustecido el tema de las garantías sobre todo desde el punto de vista del imputado de la persona digamos de quien comete el delito pero por ahí también yo creo que la visión debería también atender la situación de la víctima ¿no? y digamos hacer hincapié también en los derechos humanos de las víctimas ¿no? entonces buscar un equilibrio que esto digamos hay mucha doctrina que viene bregando por esto pero bueno evidentemente es esto es un tema muy complejo porque ya le digo tenemos el sistema de derechos humanos que tenemos fue pensado fue digamos o nació para tutelar a la persona cuya libertad se ve restringida ¿no? o sea la persona que comete el delito yo creo que también habría que empezar por lo menos al plano legislativo o al menos del plano de las discusiones académicas comenzar a también hacer énfasis en la situación de las víctimas ¿no? que de hecho se ha mejorado bastante también porque bueno las víctimas hoy son parte del proceso penal ¿no? cosa que antes salvo a ver yo no quiero interpretar mal porque la gente va a empezar usted me dice que los derechos humanos interfieren mucho cuando hay un delincuente detenido bueno a ver las garantías constitucionales del imputado digamos que son las que aparecen plasmadas en las distintas normas tratados y demás más las normas legales que establecen que la privación de la libertad durante el proceso debe ser excepcional son las que llevan a digamos ser muy digamos flexible claro el magistrado está digamos en una situación límite muchas veces porque digamos se expone a que si no lo libera una no libera una persona pero entonces quien lo libera son los derechos humanos y no la justicia la justicia pero basándose en las normas ¿qué delincuente doctor Reybás que es delincuente qué derecho humano pero delincuente digamos una vez que es condenado mientras tanto se presume la inocencia entonces esto también hay que tener claro digamos una persona mientras no es condenado por sentencia firme se presume inocente entonces ahí es donde viene el problema de qué problema qué hace el magistrado si retiene más de la cuenta una persona que después resulta que no era responsable puede llegar a tener una denuncia del juez por haber abusado de autoría o cosas por el estilo es muy difícil la situación y es muy complejo el tema como le decía es algo que se debate mucho en los ámbitos académicos y bueno pero yo creo que desde el plano político habrá que buscar también algún punto de equilibrio ¿por qué político desde el punto de vista político? porque por la legislación claro la legislatura tiene que hacer algo también con respecto a esto por los casos legislativos que se van a ir dando porque si no tenemos algunos que van a posturas extremas que empiezan a hablar de bajar la edad de la eso le iba a preguntar ¿usted está de acuerdo con eso? eso le iba a subir su opinión bajar porque hay gente que dice por ejemplo que si están capacitados para votar ¿por qué no están capacitados para ir detenidos y cometen un delito? bueno ahí está el tema es un tema muy delicado yo creo que más allá de mi opinión o no yo creo que hay una realidad normativa que supone que los menores no deban ser tratados de la misma manera que los mayores y entonces ahí es donde viene el conflicto y bueno como pasa en estos casos desde lo que es la bronca muchas veces se dicen cosas que yo creo que después en una reflexión serena muchos de los que deslizan esas propuestas no creo que estén dispuestos a avanzar ¿no? claro está bien nos expone también a la responsabilidad del Estado argentino en el ámbito internacional ¿no? es decir en esto están los pronunciamientos de la Corte Interamericana que de alguna manera también son los que marcan el sendero ¿no? tengo 10.000 preguntas para hacerle doctor Revasque pero voy a esperar que un día me visite que sé que está muy completo y tengo miles de preguntas que tienen que ver con la justicia con algunos cambios y algunos paradigmas y algunas cuestiones así que ya lo vamos a estar invitando gracias doctor con mucho gusto saludo a toda la audiencia gracias doctor ahí está el presidente del Superior Tribunal de Justicia el doctor Eduardo Revasque